La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón dio a conocer su posición en contra de los bloqueos que se están registrando en el Cantón. De acuerdo con el presidente de la agrupación, Hugo Zúñiga, el movimiento inició en contra de los impuestos que se incluían como parte del nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, situación que afirma que no se discutirá en la Asamblea Legislativa, por lo tanto consideran que ya este no es el tema. Bueno, la posición de la Cámara ha sido muy clara desde el principio. Nosotros siempre nos hemos opuesto a los bloqueos y a la violencia. Sin embargo, todo empezó como una manifestación que era el 30 de septiembre, la cual se suponía que era en contra del alza de impuestos y lo que era el FMI. Creo que nadie en Costa Rica estaba de acuerdo en eso y es algo que ha sido a través de todas las cámaras de comercio, de turismo, de agricultura del país y de las diferentes organizaciones. Ha habido una oposición de un 100%. Ya para nosotros el objetivo ya se cumplió, que es quitar del fondo del FMI la negociación que se tiene en este momento. Los diputados no van a votar ese proyecto, ya no hay mayoría. Indicó que esa situación se tiene que terminar, ya que se podría generar desempleo en el Cantón. Hay que entrar en una situación de diálogo y aprovechar el momento para otro tipo de cosas que hay en el país que nos están afectando, tanto económica como social, para poder, en conjunto con el gobierno, llegar a una mesa de diálogo o de negociación donde se pueda generar cómo no afectar a la población. Pero realmente la violencia genera más violencia. Yo no voy a irrespetar a las personas que están ahí, porque cada quien tiene su ideal y sabrá por qué está ahí. Yo repito, yo no soy una persona que me guste la violencia, igual que mis compañeros, y creo que los comerciantes hemos tratado de respetar la situación que se está dando, pero cada día que pasa genera un empleo menos y es algo que es una bola de nieve. Si esto no se para ya, pues en unos días vamos a estar viendo desempleos en los meses más altos del año, más desempleo y eso es lo que nos está preocupando en este momento. Precisan que como organización trataron de buscar soluciones en el conflicto, a través de diferentes reuniones y constantes con los sectores. Bueno, nosotros como usted decía, hemos tratado de ser intermediarios hasta el día de ayer, que yo creo que ya, solo los ruidos no se devuelven, pero ya vimos que ellos tienen una posición de no dejar pasar vehículos y eso creo que afecta directamente al Cantón. Ya será el gobierno el que interceda a través de sus negociadores o de las personas que crean capaces de poder llegar a un arreglo con estos manifestantes. Nosotros como Cámara respetamos la manifestación, pero estamos en contra de los bloqueos y mucho menos de la violencia que se vaya a generar ahí. Indicó que hasta hubo un altercado con comerciantes la noche de lunes quienes se apersonaron a Brasilia donde está el bloqueo ahora, para pedir aperturas intermitentes, pero no lo permitieron. Si en algún momento ellos quieren hablar, estamos anuentes a escuchar, pero anoche se dio una situación un poco ya peligrosa, donde personas que no eran parte de los dirigentes de esa manifestación quisieron agredir a algunos comerciantes y eso no debe ser así. Yo creo que las cosas se deben de manejar con respeto y con diálogo y con violencia no llegamos a nada. Es importante tal vez aclarar qué fue lo que pasó. Aquí iban los comerciantes, don Hugo. Bueno, en realidad aquí en la tarde se trató de hacer una negociación con el gobierno en el cual mañana a las 2 de la tarde iban a ser recibidos por el presidente de la república a las 2 de la tarde en casa presidencial. Se hizo una propuesta, la cual se le mandó al gobierno, el gobierno mandó una contrapropuesta. Estábamos tratando de aterrizar la misma, pero ya hubo cierto descontento de parte de algunos de los dirigentes y provocó que a nivel de ellos mismos generara algún descontento, que ya es algo de ellos, ya ahí no podría decir qué fue lo que pasó. Pero a las 6 de la tarde se había quedado de abrir una hora cada 6 horas y no quisieron abrir y ahí fue donde empezó el problema ya que se rompieron las relaciones en ese sentido. Los comerciantes se están reuniendo con el fin de definir las acciones a seguir.